Llama las cosas La pasión que ayer vivimos Llama los solo deseos De dos seres que se brindan Sin pensar ni tener miedo Llama las cosas por su nombre A los sueños fantasías Que se escapan de la mente Y que viven por momentos Y al dolor que hoy sentimos Llama lo triste nostalgia Que se convierte en martirio Cuando existen sentimientos Tú vivirás en mi memoria como ayer Apagado el encanto de las horas Y en esas noches solitarias Mis manos que te llamarán Y tu piel que no responderá Tú vivirás en mi memoria como ayer Dormido ya mis labios sin tus besos Y en cada triste melodía Mi voz, mi voz que te acompañará Mi voz que te acompañará Por eso muchacha Por eso muchacha En esas tardes cuando aquietas o andar el río Yo sueño que vienes dulce compañera En cada ola viajera con tu cabellera Flotando en el viento Y aunque te necesito Y aunque te necesito No puedo tenerte Tú vivirás en mi memoria como ayer Apagado el encanto de las horas Y en esas noches solitarias Mis manos que te llamarán Y tu piel que no responderá Tú vivirás en mi memoria como ayer Dormido ya mis labios sin tus besos Y en cada triste melodía Mi voz que te acompañará Mi voz que te acompañará Llamarás cosas por su nombre Llamarás Por favor